¡Mirabu! ¡Lista para bailar! ¡Siento la...! ¡Ah! ¡Ay! Me metí en la torre de Bruno, vi su última visión. La familia es peligra, la magia agoniza. La casa se derrumba, el don de Luisa se pierde y creo que es por culpa. ¿Mía? ¿Pá? No digamos nada. La abuela quiere una noche perfecta. Mientras estén los Guzmán, nunca te metiste a la torre de Bruno. La magia no está agonizando, no se derrumba la casa. El don de Luisa no se pierde. No deben saberlo, solo actúa como siempre. Será nuestro secreto. Yo sé. Les contará a todos. ¡Hora de comer! Miércoles.